Costa Efex Bermack Ae, 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 A dish It's really you can hear yesび I'm a crab Ae, 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 Ae aah Suave Ae, 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 A yeah Sign được si hayan oído que ello soy educado Soy un caballero y tonchino Confortado como un joven y hermosavo siempre te haría Yo nacíña negativo como un éxito inauténtico Davido de Miller Stanley Vengo dando donde mi néxico Sólo sigue te moviendo Mueve ya la bomba, ya no te pares Venga, dale un poco suave Yo tengo el control que también la llave Vamos a moverlo, como tú sabes Ae, ae, ya, ya Muy rico Ae, ae, ya, ya Suave Ae, ae, ya, ya Muy rico Ae, ae, ya, ya Suave A mí me gusta una chica que tenga estilo Con ella lo bailo, con ella es un estilo Cuando retompa esa galerita Así que todo se derrita Y tuve, tuve, mueve la cintura Y todo el mundo entero, es una locura Rico, suave, no iré pa' atrás Oye, lady, dime cómo está No me gusta el ferno, ni si no es moderno Si me vengo, yo me enfermo Mi pericia es dura, vive una locura No me vengas sin verduras, no Ae, ae, ya, ya Muy rico Ae, ae, ya, ya Suave Ae, ae, ya, ya Muy rico Ae, ae, ya, ya Suave Esto es un tema para que bailen todas las mujeres Que les gusta mover rico, suave la ladera Rico, suave Rico, suave Rico, suave Rico, suave Oye, baby, tienes la clave Ae, ae, ya, ya Rico Ae, ae, ya, ya Suave Ae, ae, ya, ya Rico Ae, ae, ya, ya Suave Suave B.J. D.V.A.S B.J. D.V.A.S Todo por todo, un joven y tu sabes, siempre es vestido Yo no sé quién es mentira, como es un éxito y auténtico Vengo dando tu miléxico, hey baby, dancing, I'm with your body DJ, good to see the party, dale rico, suave, que es fin de semana Y nos vamos a las cinco, la mañana, no importa el día, el lugar es el tiempo Solo chiquete moviendo, a ver, un, dos, tres, cuatro mujeres Y la situación, ay, no muero, no es un delito, como me apetito Como llanto en un grito, baby duele, tuve, monte en la cintura Todo el mundo en dedo, es una locura Rico, suave, yo me iré para atrás Oye, lady, dime cómo estás No me gusta ser no, ni si no es moderno Si me tengo, yo me enfermo No te vienes dura, ni una locura No me vengas sin verduras, no Este es un tema para que bailen todas las mujeres que les gusta mover Rico, suave, rico, suave, rico, suave Oye, baby, tienes la clave Ae, 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 ae Gracias por ver el video.